Estas proyecciones fueron ofrecidas por una delegación del FMI al término de una serie de reuniones de trabajo con representantes del gobierno de Nicaragua para evaluar el desempeño económico del 2017 y las previsiones de este 2018. En el año 2017, como ya veía antes de empezar la misión, el dinamismo económico de Nicaragua ha sido superior al que nosotros habíamos estimado el año pasado y en concreto estamos pensando que probablemente este año 2017 se ha podido crecer en términos de PIB real en términos de un 4.9% probablemente, impulsado sobre todo por la demanda externa, es decir, por un crecimiento de las exportaciones, sobre todo muy concentrado en productos agrícolas y agroindustriales y por un fuerte incremento del turismo y de las remesas de inmigrantes. Los proyectos en inversión en infraestructura pública y un crecimiento de las exportaciones con base en la reactivación del crecimiento de Estados Unidos potenciarían el crecimiento de Nicaragua. Para este 2018, el FMI proyecta un crecimiento del PIB nicaragüense de 4,7% y una inflación de 6,3% al cierre de este año. Para el año 2000, eso, perdón, ha tenido un efecto muy importante en Nicaragua que ha sido una reducción del déficit por cuenta corriente y que ha permitido también un ahorro de reservas importante que ha fortalecido la posición de las autoridades frente a posibles shock estados. En el año 2018 pensamos que la evolución macroeconómica va a seguir siendo muy positiva, va todavía a beneficiarse de una situación internacional de crecimiento económico fuerte, sostenido. Tras su visita, el FMI recomendó continuar fortaleciendo el marco de políticas del país, incluyendo acciones de política tributaria, focalización de subsidios, reformas a la seguridad social, fortalecimiento de la resiliencia en el sistema financiero y la consolidación de las reservas financieras de esta nación centroamericana. Recordemos que los representantes del FMI y del gobierno nicaragüense se volverán a ver en abril próximo durante los encuentros de primavera del FMI y del Banco Mundial.